¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo tutorial de los Sims 4 y en esta ocasión vamos a aprender a cómo mudar a un sim, a cómo cambiarnos de casa en los Sims 4. Esto es algo muy sencillo, pero muchos de ustedes no lo saben, así que para aquellos que no lo sepan, se los voy a enseñar. Bueno, nos vamos al teléfono, la forma uno, hay dos maneras, bueno tres, uno por el teléfono, otra por el ordenador y otra mediante el gestor de mundos, pero en esta ocasión les voy a mostrar la manera más fácil y la más accesible. En caso de que no tengan una computadora, pues simplemente se van al teléfono y aquí en el iconito del auto que tenemos de este lado, vamos a donde dice trasladar unidad doméstica. Vamos a trasladar unidad doméstica, nuestro sim va a sacar su teléfono, va a hacer una llamada y nos va a aparecer, bueno nos va a llevar a la vista del selector de mundos, en donde de acuerdo a nuestro dinero, al dinero que tenga nuestro sim, vamos a poder comprar una casa accesible. Todos los lotes que están en verde, como por ejemplo este o este de aquí o estos cuatro de acá, son lotes en los cuales podemos mudarnos, pero lotes que estos que están en anaranjado o en amarillo, son lotes que nuestro sim por su cantidad de dinero no se puede permitir. Ustedes tienen digamos esta casa, si ustedes se mudan se va a sumar todo el valor total del solar a su cuenta, a su dinero en los Sims 4, en este caso mi sim tenía 20 mil simoleones, pero sumándole el valor de la casa tiene un total de 61 mil 298 simoleones, porque va a venderlo. Digamos que quiero irme a otro mundo, ahora el selector de mundos, me quiero ir a Newcrest y en Newcrest me quiero ir a este solar de aquí y nos va a preguntar el juego cuando elijamos un solar disponible que podamos permitir, si queremos conservar los muebles, es decir que nos lo llevamos con nosotros en nuestro inventario familiar o los vendemos, los dejamos en la casa, los vendemos todos. Obviamente si los vendemos vamos a tener más dinero, pero si los quieren conservar pues nos vamos a quedar un poquito más pobres, ¿verdad? Digamos que quiero conservar mis muebles y compro la casa, automáticamente el juego me va a llevar a mi nuevo hogar y es así la manera más fácil de cómo mudas a un sim en los Sims 4. Y listo, ya estamos aquí, no tenemos nada, pero recuerden que si ustedes eligieron la opción de llevarse consigo sus cosas, todas sus cosas se encuentran en el inventario familiar, así de las cosas de su antigua casa, en este caso las tenemos aquí. Y espero que el tutorial les haya funcionado, chicos recuerden, teléfono, icono del carrito y trasladar, así de simple. Y bueno, ya se me despido, ya saben que les quiero mucho, les mando un abrazo y les deseo la mejor de las suertes, cuídense mucho, los quiero mucho, adiós.